Muy buenas noches, aquí estamos con el joven Juan Manuel Uribe, buenas noches. Cuéntame Juan Manuel, ¿cómo iniciaste esta obra de arte? Pues yo toda la vida he pintado, para mí, para mis amigos, todo dentro del hogar. Del hogar, sí. Hace unos años, hace unos años con feo, un apartamento que el administrador nos subió al apartamento, invitarles a una rueda de negocios que iba a ver en el conjunto, pero pues como invitado. Y él entró al apartamento y vio unos cuadros que yo había pintado en la sala. Entonces me pregunto que quién me había pintado, yo le dije yo, y me dijo que más bien me invitaba a que fuera al evento como un invitado, sino que era un panelista. Sí, señor. Entonces pues yo, y al evento, con tres cuadros que tenía en la sala, y un lienzo, que fui a pintar durante los tres días en el evento, los tres cuadros, los cuatro cuadros se vendieron y me pidieron dos más. ¡Guau! De encargo. ¡Qué bueno! Entonces me dije, bueno, esto tiene como que a la gente le gusta, yo pensé que eran mis amigos de cariño, y no, a la gente le gustó, le gustó la forma que yo pinto. ¡Qué chévere! Todo esto en espátula. ¿Pero si enseñas? Todavía no, porque todavía no hay mucho tiempo para dedicarle a enseñar, estoy pintando, 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 entonces pasamos a Cali, pinto en vivo, pinté en Cali, y de Cali vine para Cartagena. ¿Esto lo pintaste en vivo? Sí. ¡Qué bueno! Y mañana no termino, falta este pedazo. ¡Guau! Y mañana, durante el día, se termina. ¡Qué chévere! Pero todo esto se llama realismo espontáneo. ¿Realismo espontáneo? Es invertido a la pintura tradicional. Primero se prepara el fondo, y sobre el fondo, espontáneamente, se sacan las pinturas con espátula. Todo esto. Es pura espátula. Es acrílico. Es acrílico. ¡Qué diente, felicito, papi! El, no es diente, porque en lo que yo pinto este, es el vino. ¡Ah! Es al vino, va muy, muy colorido, pero hay que cubrirlo muy bien, porque es muy poroso. ¡Qué bueno! Hay que camarlo bien antes de pasar el... Sí. Antes de pasar al... ¡Muuh! ¡Qué bien! Hombre, bueno, cuéntame, ¿qué le dices tú al mundo del arte, de lo que es el arte? Con lo que yo siento, yo con el arte siento tranquilidad, siento felicidad, ver la gente que no se acerca a mis obras y me dicen que son muy lindas, a mí me da mucha emoción. Entonces, todo eso que yo siento, trato de permitirlo en los cuadros. Eso, eso. El color, pues espontaneidad, y una cosa que tenemos nosotros es que a mí me gusta mucho el arte como nuestro eslojón, que es arte para todos. Sí, claro. Que sea todo el mundo, no que esté en una galería, y que sea solo para las personas que les guste el arte, o que conozcan el arte, sino cualquier persona en común me puede preguntar, me puede compartir conmigo, y yo voy a estar... Ahí presto para eso. Y también hago trabajos en público, pues para que la gente vea. Exactamente. Es eso, esto permite felicidad, permite arte para todos. Alegría. Bueno, muchas gracias. Dios te guarde. Bendiciones.